Faltan 10 minutos para las 9 de la mañana, ya recibimos a Martín Balcorva, Coordinador de Inclusión Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Martín, un placer recibirlo nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos nuevamente con algunos cambios, siempre tratando por lo menos desde el Ministerio y por lo que están normalmente informando las autoridades de facilitar a los uruguayos la utilización de los diferentes sistemas electrónicos para movilizarse a diario. Algo que siempre que nos sentamos aquí, que hemos charlado, sigue generando algunas dificultades. Por ejemplo, y aquí llamamos directamente a uno de los anuncios que se hizo hace las últimas horas, debido a la diversidad de datos que piden algunos comercios. Antes de que llegara yo hacia el chiste de que salvo el PIN, me han pedido prácticamente de todo. He tenido que firmar, poner aclaración de la firma, en otros casos documento y firma, en otros casos firma y número telefónico. Es decir, una serie de datos que muchas veces quien además está entregando la tarjeta a quien va a pagar, en estos casos a veces pasa que a uno le dicen por favor puede venir a poner porque no tengo el POS inalámbrico, venga a poner el PIN. Sinceramente esos segundos en los que la tarjeta de uno desaparece de la mano de uno y vuelve, son segundos que a uno se le plantean un montón de preguntas. La pregunta fundamental es por qué tenemos esta diversidad y de qué manera desde el gobierno se está intentando de que haya por lo menos una unificación a la hora de realizar el pago electrónico. Bien, en realidad hasta ahora tenemos esa diversidad porque era un aspecto que no estaba reglamentado y por lo tanto quedaba a discreción de los emisores, de las redes de POS, de los propios comercios, de pedir lo que entendían que fuera necesario. Lo cual compartiendo el diagnóstico de que era un problema en dos sentidos. Primero por temas de comodidad, facilidad, rapidez, practicidad, que era un poco el comentario de ustedes. Pero sobre todo también por el tema de seguridad, porque en realidad el que nos exijan poner el PIN cuando uno usa la tarjeta de débito cuando va al comercio a pagar, es un tema de seguridad porque es el número de identificación personal, es el que nos pide el cajero, por ejemplo, cuando vamos a sacar dinero. Y lo conocemos solo nosotros. Si nos roban la tarjeta o la perdemos, el que se pide el PIN es un elemento que nos asegura que otra persona no lo va a poder utilizar. Entonces hay una ganancia importante de seguridad para el usuario y también de practicidad. Porque además lo más triste de todo este proceso es que la mayoría de esos datos son para cumplir con una formalidad. Porque si a mí me ponen la cédula y pongo el número de teléfono, o pongo cualquier número, en general no hay forma de control, porque no es que me estén pidiendo. Entonces es un trámite meramente formal que lo que hace es enlentecer el proceso y que no agrega ningún valor. Por lo tanto, acá hay una resolución del Banco Central que estableció que a partir del primero de julio, del viernes pasado, va a ser obligatorio la solicitud del PIN para usar la tarjeta de débito para pagar en los comercios y que solo nos van a pedir el PIN. Con una aclaración, muchas veces... En los hechos, eso no está pasando todavía. Ahí va con la aclaración. Es decir, muchas veces esto requiere una adaptación tecnológica de los POS, de los aparatos por los cuales se pasa la tarjeta, de los sistemas. Entonces, está previsto que los emisores puedan solicitar al Banco Central un plazo para realizar esas adaptaciones que tiene que estar justificado y con un cronograma de adecuación establecido. No hay un plazo establecido que va hasta fin de año. No necesariamente hasta fin de año. Hay que justificar cuál es el plazo necesario que se tiene. ¿Cómo los usuarios nos enteramos si esto está funcionando? No, bueno, lo que está previsto en la reglamentación del Banco Central es que el voucher, el papelito que se imprime cuando nosotros vamos a pagar con la tarjeta, tenga que tener una leyenda que diga no se requiere la solicitud de ningún dato personal. Entonces, una vez que cuando nos den el voucher figure esa leyenda que dice que ese comercio ya fue regularizado y por lo tanto el comercio no nos va a poder estar pidiendo ningún otro dato. Y nos va a tener que pedir el PIN para poder hacer la transacción. Esto nosotros creemos que es una mejora importante en seguridad y facilitando el uso de los medios electrónicos en la medida que ganamos tiempo y muchas veces, sobre todo si tenemos que hacer transacciones muy chicas, mucha gente termina prefiriendo pagar con efectivo porque es más rápido. Entonces, bueno, hay un conjunto de medidas que estamos tomando para que en definitiva pagar con medios electrónicos termine siendo más rápido que pagar con efectivo. Y esta es una de esas medidas. A mí me pasó, vine hace muy poco tiempo atrás de un viaje y sinceramente una de las cosas que me llamó la atención fue, el viaje fue hecho a Perú, pero más particularmente no voy a hablar de Lima, que es una gran ciudad, estamos hablando de un país con 30 millones de habitantes. Lima tiene una población impresionante porque hay una concentración muy grande en la capital de los habitantes en Perú. Pero, por ejemplo, sí me llamó la atención en Aguascalientes, el llamado pueblito de Machu Picchu. Es un pueblito. No había, a ver si nos entendemos, no había lugar donde yo no pudiera pagar con mi tarjeta de débito electrónico sin el más mínimo problema. ¿Vieron esas artesanías que se venden en grandes ferias donde uno va de repente a comprar un souvenir que sale un sol o medio sol? Bueno, hasta por esa cantidad la persona que estaba con su chuchería sacaba su post inalámbrico. Mi pregunta en ese momento fue, es que acaso, por supuesto allí no me pedían nada, ni pasaporte, ni documentación ninguna, era dar la tarjeta, la tarjeta pasaba, me ponían el post, colocaba mi número de PIN y salía la transacción. Por supuesto empecé a dudar, ¿será entonces que lo que hacemos nosotros en Uruguay nos da mayores seguridades y yo estoy exponiendo mi tarjeta de repente a una posible clonación o algo por el estilo? ¿O es que tecnológicamente todavía no estamos preparados aún, vamos camino a eso, en Uruguay como para realizar las transacciones con esa facilidad? Que ni siquiera es un tema tecnológico, porque la tecnología está disponible. Es un tema de definición de parte de quienes administran estos sistemas. Que muchas veces lo que se ha demostrado es que no tienen la proactividad necesaria muchas veces para poder ir simplificando estos procesos. Entonces, sin duda, no solo el ejemplo que planteabas, si uno va a Brasil a una playa, en la playa también los vendedores en la playa dan muchas veces la posibilidad de pagar con el propio post. Entonces, esto es una tendencia que en el mundo va... Ya hace un tiempo que ha avanzado muchísimo, Uruguay estaba muy rezagado. Lo que nosotros notamos es que desde que empezamos a trabajar en el programa de inclusión financiera, hemos tenido un avance a una velocidad que cuando presentamos el caso de Uruguay en el mundo sorprende. Porque, por ejemplo, en dos años hemos logrado que el uso de la tarjeta de débito se multiplique por 10. ¿Ya se ha multiplicado por 10? Ya se ha multiplicado por 10. Que la cantidad de pozos en la economía se haya multiplicado por 4. Entonces, realmente estamos viendo una transformación en el sistema de pagos en la dirección de lo que el mundo ha ido, a una velocidad muy grande. Pero también con una preocupación que ha sido parte del diseño de las políticas que hemos impulsado desde el gobierno. Es decir, porque ese proceso que naturalmente se da, en las condiciones que tenía Uruguay hace 2, 3 años, hubiera implicado la exclusión de muchísimos comercios, sobre todo los más pequeños, porque la gente se iba a ir acostumbrando a usar los medios electrónicos, pero las condiciones de acceso de los pequeños comercios a la tecnología eran muy malas, eran muy discriminatorias, muy exclusivas. ¿Por qué? Porque pagaban aranceles carísimos y muchísimo más altos que lo que pagaban de repente los comercios más grandes. Y porque había una serie de barreras que hemos ido, de alguna manera, reduciendo. Por ejemplo, a partir del 1 de julio tuvimos también, además de estas novedades sobre el PIN, una nueva reducción de los aranceles. O sea, el arancel para tarjeta de débito, que hace unos años estaba en 7%, se redujo ahora el máximo al 2,2. Y para los pequeños comercios está en el 2%. O sea que realmente ha habido avances que han permitido que los comercios, sobre todo los más chicos, estén en condiciones de incorporarse al uso de esta tecnología, que no solo beneficia a los consumidores, porque es más práctica, pero sobre todo es más segura, porque andamos con menos efectivo encima, sino que también beneficia del comercio. Ya que toca el tema de los aranceles, le voy a plantear algo que me pasó hace unos días atrás, porque fui a una de las redes de cobranza, capítulo aparte y abro paréntesis, increíble que las redes de cobranza no hayan incorporado el débito en forma total, ¿no? Comentario mío. Pero fui a una de las redes de cobranza y se anunciaba en un cartelito pegado de que aceptaban la incorporación de una nueva tarjeta de débito para evitar las cuentas que uno paga, pero se aclaraba que el emisor cobraba 0,35%. ¿Eso es posible? ¿La ley establece eso? Bueno... ¿O hay un capítulo, una nebulosa allí donde se habilita? Ese tema es un tema que compete al Banco Central dirimir. Yo aquí voy a dar una opinión casi personal. Sí, está bien. La ley lo que establece a título expreso y muy claro, la ley de inclusión financiera, es que el uso de la tarjeta de débito en los comercios no puede tener costo para el usuario. Y la ley es clara y contundente respecto a que cuando una persona va con una tarjeta de débito a usarla en el comercio, no le puede generar ningún costo. No sería este caso. No sería este caso. ¿Cuál es el argumento que plantean estos emisores? Es que Red Pagos y Habitat no son un comercio. Yo ese es un argumento que no comparto. Y ese es el argumento que ellos plantean para decir no estamos alcanzados por lo que prevé la ley. ¿No es el espíritu de la ley? Está clarísimo que no es el espíritu. Yo creo que tampoco es el alcance. Pero eso es un tema que tendrá que dirimir el Banco Central porque la ley establece que es el Banco Central el que tiene que controlar y supervisar la aplicación de lo previsto en la ley. La ley en ese sentido es muy clara. Hay que ver cuál es la interpretación que realiza el Banco Central respecto a si cuando la ley refiere a comercios están alcanzados las redes de cobranza. El espíritu es claro. Es decir, el espíritu es cuando uno utiliza la tarjeta de débito no puede tener costo para el usuario, ningún costo. Pero Martín, con todo respeto además, con algo que aún me parece que es más grave. El verdadero sentido, a ver, no el verdadero, tuvo varios sentidos el tema de la inclusión financiera y lo sigue teniendo. Pero uno de ellos sobre los que se puso más énfasis es sobre el tema seguridad. Seguridad, seguridad, es decir, tratar de sacar la mayor cantidad de efectivo para que un montón de trabajos, de oficios que tienen el riesgo de manejar ese efectivo pasaran a no manejarlo por cuestiones de seguridad. Si yo, por ejemplo, las cuentas que tengo que ir a pagar a una red de cobranza porque no me conviene hacerlo termino haciéndolo llevando dinero en efectivo hay una maniobra de parte del ciudadano que es la de retirar el dinero o bien de un cajero o bien directamente del banco, según el monto de lo que vaya a pagar, llegar hasta la red de cobranza con dinero en efectivo en la mano y además en la red de cobranza estar manejando dinero en efectivo. Entonces, es decir, con todos estos pasos no se cumple uno de los cometidos esenciales también que tenía. Entonces, como que por allí me parece que hay algo que, como lo acaba de explicar, parecería ser como una chicana legal de decir, bueno, esto no es un comercio pero no deja en definitiva de violar todos los espíritus que tenía en definitiva la ley de inclusión financiera. El tema ya está en el Banco Central a estudio de sus servicios jurídicos y yo tengo la expectativa de que a la brevedad se termine resolviendo y en un sentido que era el que comentaba, pero en definitiva tendremos que esperar. Claramente acá, es decir, lo que nosotros nos hemos encontrado es que muchas veces hay una visión por parte de los actores que están desarrollando estas actividades muy cortoplacistas, muy miope. Es decir, en definitiva no se ve la visión en perspectiva, la película de mediano plazo. Entonces, porque es clarísimo y es parte de las discusiones que nosotros hemos tenido con los bancos muchas veces, que si la opción que se le da a una persona es que no puede usar su tarjeta de débito en las redes, lo que va a hacer es retirar el dinero del cajero, ir con el efectivo y pagarlo. Eso, además de ser incómodo, inseguro, para el banco es costoso, porque cuando voy y saco dinero del cajero le genera un costo. Por lo tanto, parecería que, bueno, falta todavía mucho trabajo para que los actores que están en el mercado comprendan o terminen de comprender que el mundo va en esta dirección y que es necesario que cada uno de nosotros ponga una parte, contribuya, para avanzar en ese camino. Algo de eso me pasó a mí. Fui a las 9 de la noche a pagar con débito, nomás estaba en el débito, fui al cajero, no había plata para retirar. O sea que, digo, tuve que pagar el siglo el otro día con interés. Pero lo importante es que, más allá de estos aspectos, que sin duda hay muchísimos aspectos por mejorar, creo que hemos tenido avances notorios y mejoras notorias en muy poco tiempo, lo cual nos alienta a seguir trabajando y profundizando el trabajo en esta dirección. Nos piden cerrar, pero cortito, quiero hacer un par de preguntitas rápido. Entre otras cosas dicen los oyentes y televidentes, ¿por qué, por ejemplo, el Estado no acepta el débito, las oficinas públicas, como Antel, como UTE? ¿Está previsto eso? Está previsto, estamos trabajando. Nos gustaría que los resultados fueran más rápidos de los que están siendo. Respiró hondo para la respuesta. La viene rimando mal, me parece. O sea, lectura semiótica del proyecto de Martín Bailcorva. La vengo rimando mal. ¿Ahí también hay una mirada miope en las empresas públicas? No, no, no. Acá hay complejidades en los procesos. Pero digamos que avanzan. Y lo importante creo que es eso. Es decir, en muy pocos días me animaría a decir que, por ejemplo, algo que debiera estar implementado ya hace un tiempo, va a estar operativo, que es el pago de la cédula y el pasaporte a través de medios electrónicos. Ese es, nos lo planteamos como la primera etapa, porque en particular el pasaporte implica el manejo de cantidades importantes de efectivo. Es verdad. Y realmente no tiene sentido que desde el propio Estado, cuando pongamos el caso, alguien tiene que irte a sacar dos pasaportes en un trámite urgente y el costo ronda los 10.000 pesos. 10.000 pesos. Entonces, que para hacer ese trámite, desde el Estado nosotros, digamos, para pagarlo tiene que venir con el dinero efectivo. Yo creo que ya hemos estado ultimando los últimos detalles y seguramente en estos días ya quedó operativo. Y va a ser la primera etapa. Hay un proyecto que es muy ambicioso, que ha sido definido por el Presidente de la República, y hay un equipo que está trabajando en forma intensa, y es el de que todos los trámites en el sector público se realicen online, en línea. Y eso va a incluir el inicio del trámite y el final. Y el final, muchas veces, o alguna etapa intermedia, es el pago. Por lo tanto, el proyecto es que todos los trámites se puedan hacer en línea, incluido el pago. En esa dirección se está trabajando, seguramente para que alcance todos los trámites del Estado nos va a llevar un tiempo. Pero bueno, vamos a empezar, estamos empezando con el pasaporte y la cédula y seguramente esto avance también hacia otros trámites. Y lo último, me van a matar, pero lo último. ¿Tienen pensado en algún momento utilizar los medios electrónicos de pago para el sistema de transporte, por ejemplo, los ómnibus? Bueno, el sistema de transporte ya tiene hoy previsto... Claro, pero incluirlo, por ejemplo, en el débito de una cuenta. Bueno, hay una serie de mejoras en el funcionamiento de la tarjeta STM, del transporte metropolitano, en la cual está trabajando la Intendencia, y que le corresponde a la Intendencia en todos los anuncios, pero también hay muchos avances porque, digamos, una de las dificultades que tenemos con la tarjeta STM, que hay muchas tarjetas, tenemos, creo que son un millón doscientas mil tarjetas, porque la gente lo utiliza para poder sacar el boleto de una hora, de dos horas, el boleto de jubilado, el boleto de estudiante. Lo que sucede es que no lo utiliza para pagar. ¿Cuál es el principal obstáculo? Que los puntos de recarga que tiene la STM son muy pocos. Estamos hablando de 42 puntos de recarga, y por lo tanto es muy complicado para la gente ir a recargar. Entonces tiene la tarjeta, pero no lo utiliza para pagar. La Intendencia está trabajando para extender y masificar estos puntos y seguramente en muy poco tiempo también tengamos novedades muy importantes en el sentido de lograr ampliar en forma muy significativa los puntos de recarga y que ese sea el primer paso, junto con otras medidas en las cuales está trabajando la Intendencia y que seguramente los anuncio también dentro de mucho tiempo, que van en la dirección de estimular y fomentar el uso de los medios de pago electrónico también en el transporte colectivo. Bueno, Martín, más que amable por todos estos minutos nuevamente en la mañana de arriba, gente. Nos seguiremos encontrando para seguir en definitiva hablando sí de algunas dificultades, pero fundamentalmente lo que decía Valcorva, ¿no? De los avances que en cada uno de los encuentros que vamos teniendo se van consignando con respecto a la ley de inclusión financiera. Nos quedó afuera el capítulo de retiro de dinero de los comercios. Nos quedó afuera también el capítulo de retiro de dinero de los comercios. Lo seguimos en la próxima. Muy bien, muchas gracias. Por favor, un placer realmente. Martín Valcorva, entonces, con nosotros, coordinador de inclusión financiera, Ministerio de Economía y Finanzas, sobre algunos de los temas que ustedes normalmente nos trasladan para que nosotros estemos aquí interrogando a nuestros invitados. Gracias. Gracias.